¿Ya empiezo? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Bienvenidas y bienvenidos. Todas y todos. Y nada, pues me ha tocado hoy presentar a los dos Santis. ¿Vale? Y nada, la verdad, ¿qué quieres que es la sociedad de Santi? De Santi Alcoriza. Que va a hacer una presentación muy guapa, estoy seguro. Que se llama Yes, You Can. Campañas en Meta Ads de poco presupuesto para no media buyers. Para no media buyers junto, ¿no? Y nada, Santi gestiona campañas de publicidad online para e-commerce y para hacerte la vida fácil. ¿No? Una cosa así, ¿vale? Pues venga, va. Os dejo con Santi. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos aquí todos, quería preguntar más o menos a qué nos dedicamos todos un poco. Sí, que levanta la mano, que gestione proyectos, campañas en publicidad, copy, WordPress, nadie, ¿verdad? No es el sitio. Vale. Vale, la idea de esta presentación básicamente vino porque cuando yo me metí con el tema de campañas, a mí me hubiese gustado ese 1, 2, 3, no el programa, pero sí ese ABC de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo montar una campaña sin acongojarme. Porque yo me juego mi pasta y me duele, pero si me juego de los clientes y la pierdo me duele más todavía. Entonces, aquí básicamente lo que venimos a ver es, oye, ¿cómo podemos hacer campañas de bajo presupuesto? Siendo, no media buyers, no siendo traficers, no gestionando campañas de publicidad, campañas de poco presupuesto, 5, 10 euros, 15 euros al día aproximadamente. Dicho esto, tengo que deciros que os han mentido, y yo el primero, porque, ¿me pongo a bailar o esto va por allá? Yo no soy media buyer, lo siento. Y todo esto empezó hace cuatro semanas. El caso es que yo estaba en el colegio, voy a recoger a mis hijos, y viene Atri, una amiguita de mi hija, y me dice, como, Shanti, ¿tú de qué trabajas? Y digo, la leche. Digo, a ver, si yo le explico a mi viejo, a mi padre, le digo, los domingos vamos a comer paella, y le pregunto, papá, ¿tú sabes de qué trabajo, verdad? Sí, sí, en eso del marketing. Digo, ¿cómo se explico yo a una niña de 9 años que si campañas, que si robas, que si inversión, que si clientes, que si tal? Digo, Shanti, invéntate algo rápido. Entonces le dije, yo soy mago. Dijo, ¿en qué fregado me he metido? Y se queda sin la niña, y dice, guala, mago. Y mi hija se queda al otro lado y dice, guala, mañana lo que voy a flipar mañana en el cole diciendo que mi padre es mago, ¿sabes? Todo esto, le digo, ¿sabes por qué soy mago? Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque, primero, yo sé que tú a tu padre, a tu madre le quitas el teléfono móvil, te pones a ver ahí, a descargar juegos, a ver, bueno, vídeos, y tal. Digo, vale. Y entre vídeo y vídeo que estás en YouTube, seguro que te aparecen juguetes, o muñecas, o el fuerte de Playmobil, o lo que sea. Y dice, sí, sí, tengo ya una muñeca ya fichada para Navidad. Y yo le digo, bueno, perfecto, porque esos vídeos que tú ves, yo consigo que Papá Noel y los Reyes Magos lo vean, y así saben qué regalos quieres. Entonces la niña ya se le hacen los ojos como platos, y dice, no me digas que no hace falta que escribamos la carta a los Reyes Magos. Digo, yo ya no quiero más gelo con tus padres, o sea, sigue escribiéndola. Así que lo dicho, no soy media Bayer, soy mago Bayer. Siguiente paso, ahora vamos a decir una cosa, y es, pongamos que nos vamos de viaje, ¿vale? Hacemos una campaña, o la vida misma es un viaje. Entonces, todos de la WordCamp nos vamos de crucero, Mediterráneo, ¿os apetece? Vale, perfecto. Necesidades, viaje de ocio con los de la WordCamp. ¿Encaja con lo que necesitamos ahora mismo? Sí, genial. Presupuesto, 300 euros. Vale, nos vamos a Torremolinos. ¿No? Es decir, tenemos que planificar un viaje cuando nos plantamos ante un cliente a saber qué necesita. ¿Qué estrategias, qué embudos tenemos que aplicarle, tenemos que diseñar? ¿Datos y métricas? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, analizaremos unas cosas u otras. Y victorias y cagadas. Ese es el momento más clave. Es decir, las victorias es un momento en el que dice, joder, me ha salido un trabajo de lujo. Y en cambio, en el otro lado, las cagadas. Esas que poca gente cuenta y que son los aprendizajes más grandes. Pues bien, hablemos de presupuesto. Ya hiperventilamos. Sudor frío. Estamos ya, vamos, el corazón a mil cuando tenemos que hablar con un cliente del presupuesto. ¿A quién le pasa? Bien, valientes. Yo en su día, es decir, hace un mes, a un cliente empecé ya a aplicar un método. Y es para fastidiarme yo o para ponérmelo, para, sí, para pasar un mal momento lo pasas tú. Entonces, ¿qué sucede? Que para la parte del presupuesto hay un punto que a mí me ayuda mucho, que es en la reunión que tengo con el cliente, decirle, ¿cuánto dinero te quieres gastar? No ni cuánto estás dispuesto. Que esa sea la segunda. Si te dice 300, ¿pero cuánto estás dispuesto? Pues bueno, pongamos, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por la campaña y por mis servicios? Porque en base a lo que eso diga, nos va a dar, por un lado, una pista del compromiso que tiene esa persona, de los recursos que tiene ese negocio y de los objetivos, en cierta manera, a los que aspira también. ¿Cierto? Vale, pues tenemos el presupuesto. Y lo que vamos a hacer es, pues eso, campañas sencillas. Aquí veis a Harry Potter. Eso está hecho con Dalí, ¿eh? Todo. O sea, objetivos simples, campañas de 5 a 15 euros al día. Que no hace falta que estén todas las campañas activas los 30 días del mes. Podemos hacer campañas de lanzamiento pequeñitas, de reconocimiento de alcance, que ahora lo veremos dos semanas. ¿Vale? Ahora, estamos en la reunión con el cliente y le decimos, Abel, Pepe, Pedro, ¿tienes web? Sí. ¿Podemos hacer campañas si tenemos web? Sí. Gracias. Ahora bien, no tenemos web. ¿Podemos hacer campañas? Bien. Vale, perfecto. No pasa nada. Podemos hacer campañas. Trabajaremos de otra manera. Con otros objetivos. ¿De acuerdo? Sector súper importante. Porque hay sectores que tienen más competencia que otros. Otros que están súper competidos. A lo mejor si son más nichos, pues oye, podemos tener ahí una oportunidad. Histórico. Si la cuenta cuenta tiene histórico, si ya han hecho campañas, podemos saber lo que ya han hecho, si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien. No tiene histórico. No pasa nada. Empezamos de cero. Y súper importante la temporalidad. Si me dices, no, yo soy un e-commerce, tengo pensado hacer campañas para ahora, para Black Friday, dices, ya llevas tarde. Haber empezado antes de verano, a empezar a calentar la audiencia un poco, ¿no? Y lo que es el producto y servicio. Oye, es gratuito, es de pago, es un e-book, es una masterclass, es un producto de 500 euros, de 3.000 euros. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, esos puntos. Y ya vamos aquí. Segundo punto, segundo aparto de hiperventilación. Hiperventilación, como si fuese psicosis. Volumen 2. Por un lado, los objetivos. Hemos comentado. Pero, dependiendo de lo que nosotros, o donde queramos ir, o para qué queramos hacer las cosas, haremos unas cosas u otras. Cari, que me voy al baño. ¿Para qué? ¿No? Amor, que me voy a la cama. ¿Para qué? Y dices, Juan, cariño, que me voy con los amigos. ¿Para qué? Ya hay que decir, vale, no me voy con los amigos, lo he pillado. Entonces, objetivos. A ver, esto no son los objetivos. Tenemos esos objetivos, pero esto es un resumen de los objetivos que podemos conseguir con las campañas. Podemos conseguir alcance, reconocimiento, oye, visitas a Instagram, conseguir seguidores, o si queremos que se descargue un ebook, conversiones, o llamadas, etc. Es decir, dependiendo del objetivo que nosotros nos planteemos en la campaña, haremos unas cosas u haremos otras. Ahora sí, viene un momento de relax. Este es Harry Potter en la playa, por si no os habéis dado cuenta. Benidorm, ¿vale? 2016. Punto número uno. A la hora de hacer campañas, bueno, espérate que aquí, ¿sabéis lo que es el RCC LPM? ¿No lo sabéis? ¿Os suena el relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor? Pues entonces sí, keep calm, my friend, porque lo primero que vamos a ver son los resultados. ¿La campaña tiene resultados o no tiene resultados? Esa es la primera métrica que tendríamos que medir para saber sobre la campaña. Pues oye, pues arranca o no arranca. Esto es como el coche que tiene batería o no tiene batería. Coste por resultado sería otro punto también a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos histórico de campañas podemos saber, o por temporalidad, o por el factor que sea, podemos saber si estamos dentro de lo que por temporalidad corresponde, que por lo que por sector también es un valor normal, estándar, etc. Y pongo vídeo, imágenes también. Ni el vídeo es mejor que las imágenes en las campañas, ni las imágenes son mejores que el vídeo. Depende. Como todo en el marketing y como todo en la vida, todo depende. Hay campañas que el vídeo va genial y otras que las imágenes van que lo petan. Lo bueno del vídeo, que oye, que podemos saber los usuarios cuánto porcentaje o qué porcentaje de usuarios han visto determinados segundos o determinado porcentaje de un vídeo. Por otro lado, también un valor súper importante, el tiempo medio de reproducción. No hablamos de sexo, ¿eh? Reproducción del vídeo. Entonces, tiempo de medio de reproducción es lo mismo que una persona o que la media de los usuarios vean un segundo el vídeo, un vídeo de 30 segundos, a que lo vean 15 segundos o 7 segundos. Ahí podemos empezar ya a saber que, pues eso, que vídeos son los que funcionan bien. Clicks en enlace, eso es otro que también podemos tener en cuenta. Frecuencia, por supuesto, por saber si somos pesados, no somos pesados. Eso mide un poco el grado de cansinos que somos. El porcentaje de usuarios que más o menos que ven el anuncio, cuántos clican en el anuncio para saber, oye, si eso tiene engagement, si la gente, si genera interés ese anuncio o no, si la gente clica o no clica. Y el CPM, que es una métrica que nos sirve para varias cosas. A ver, todas las métricas se pueden, a la hora de medirlas, podemos tenerlos como referencia para determinar qué pasa también con otras métricas, porque hay algunas que están, muchas que están relacionadas. El tema del CPM nos puede indicar el nivel de competencia. Si un CPM es muy alto, puede ser que haya mucha competencia en ese momento, o por lo contrario, que nuestro anuncio no sea relevante y la gente no esté interesada, con lo cual Facebook dice, tu anuncio es una caca, no lo voy a mostrar a la gente, págame más por ese anuncio, si quieres que te lo muestre. Y ahora viene la parte guay, la de parte de embudos, esas victorias, y los momentos esos de, que dices, oh shit, o sea, campañas que dices, hay que darle a cada cliente, mejor no haberme levantado hoy. Empezamos con la primera campaña. Presupuesto de 3 euros, 5 euros al día aproximadamente. Campaña súper sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, pues por ejemplo, tenemos un, esto tiene un puntero. Bueno, da igual, os lo enseño ahí arriba, ¿vale? Pongamos, que aquí tenemos un vídeo orgánico. Lo vamos a aprovechar para meterlo dentro de una campaña de publicidad y con el objetivo de qué, de ir al perfil de Instagram. ¿Para qué? Para conseguir seguidores. Presupuesto es una campaña sencillita. Subimos un poco el presupuesto. Campaña igualmente de sencilla, pero bueno, un embudo quizás un pelín más largo. Un vídeo que metemos dentro de una campaña. Lo llevamos a una squeeze page. Es para descarga de un e-book. Lo llevamos a una, bueno, no a una secuencia, un correo de confirmación de los datos, del correo electrónico. Le damos el lead magnet, lo llevamos a la página de gracias, pero es que no nos quedamos aquí. Le decimos, eh, tío, tengo un grupo de una comunidad de WhatsApp que es súper chachi, pilori, guan, pelotilla. Y es que aquí te cuento. Tips, consejos de desarrollo de negocio, de lo que hablo yo todos los días. Pues métete también en nuestro grupo de WhatsApp. No nos cuesta nada hacer eso. Y alargamos un poquito más. Ahí tenemos un público muy validado también. Aquí viene una que dices, hemos hablado antes de campañas para negocios que no tienen web. Este es un ejemplo. Y lo vamos a ver. Una campaña, un vídeo, donde nosotros llevamos a los usuarios a una squeeze page, pero dentro de una herramienta de email marketing. ¿Vale? No tenemos web. Pues nos buscamos la solución. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo llevamos a la página de gracias, correo de confirmación, lo llevamos a una secuencia de webinar, porque, por ejemplo, el webinar empieza el día 10, perfecto. Yo me registro el día 1. A mí no me envían nada, llega el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12. Miro la agenda y digo, se me ha pasado. ¿Qué hacemos? Pues hay una secuencia. ¿Para qué? Para que los que se registren tengan un correo electrónico diario recordando la fecha del webinar, para que no se enfríe la cosa. Y hablando, pues, oye, ¿qué vas a poner en práctica, por ejemplo, justo en el momento en que veas el webinar? Nada más, acabemos el webinar, ¿qué es lo que puedes poner ya en marcha en tu negocio? Perfecto. Vamos al webinar y llega la secuencia de ventas. Bueno, página de ventas, lo llevamos a la venta, pero una vez ya hemos acabado el webinar, nos llevamos a una secuencia de ventas donde el objetivo es agendar una videollamada, pues, para resolver dudas. O incluso, oye, si ya directamente quieren vender, pues, perfecto. Si quieren comprar, pues, perfecto. Que compren. Genial. ¿Vale? Aquí de momento no hemos tocado la web, en este ejemplo. Es una secuencia sencilla. Esto fue una campaña exactamente 10 euros al día y durante 10, 12 días. Y la chica consiguió de aquí creo que fueron cuatro clientes. Dices, bueno, ya está, ¿no? Es decir, que no está nada mal. Bueno, aquí vamos a una campaña que esta fue el momento bullshit. ¿Vale? Aquí hablaremos al final de cosas que o por qué no funcionó esta campaña. Básicamente aquí fue, ¿por qué? Uy, estás acortado ahí, pero no pasa nada. Es igual de guay. Enviamos un... El objetivo aquí, ¿cuál es? Hacemos la campaña... Ah, mira, aquí sale bien. Aquí hacemos la campaña y los enviamos a un mensaje privado. ¿Por qué? Aquí el producto o el servicio en este caso es una formación de nueve meses... Ya estoy dando pistas. Una formación de nueve meses presencial para, si no recuerdo mal, espérate, elucaria no, maquillaje profesional. Alto ticket, 3.500, 3.000 euros más o menos. ¿Vale? Ahora os contaré por qué lo hicimos por mensaje. Eso es... Ahí está. Tiene su cosa, tiene su cosa. Lo enviamos a mensaje privado dentro de Facebook y de Instagram solicitando en una conversación ya automatizada una llamada telefónica. O más bien, al contrario, perdón. Solicitando el número de teléfono para hacer una llamada telefónica y llevarlos a la página de ventas. Otro tipo de campaña, de lo mismo, similar, pero en vez de llevarlos a mensaje privado, a una squeeze page, a la propia página y llevándolos después al registro para la llamada telefónica y la página de ventas. ¿Qué ha sucedido aquí? Aquí se habla con el cliente, en su momento, y se dice, esto lo tenemos que hacer, o sea, para mayo, si quieres vender esto en septiembre, octubre, tenemos que hacer la campaña o empezar a trabajar las cosas en abril, mayo. No me viene bien por esto, por lo que está, papapá. Dices, vale. Pues de momento dejamos esa campaña que no. Llega septiembre y dice, quiero lanzar la campaña de formación. Y digo, pues, yo no te puedo hacer, vamos a ver, un ticket alto, 3.500 euros, en una ciudad que relativamente es pequeña y presencial. Dice, yo vamos a ver, yo si iba a hacer una formación en septiembre, yo ya me lo llevo mirando cinco o seis meses atrás. Entonces, a ver, obtuvimos resultados, obtuvimos alumnas, pero obviamente no era lo esperado. ¿Vale? Y he vuelto para atrás. Sí, correcto. Vale, pues, aquí estamos. Ahora sí, campaña de, esta es un poquito más alta, 15 euros al día. Asociación Valenciana de Esporte Montaña. Una asociación en la cual, a algunos les sonará por aquí delante, en la que el objetivo era que se registrasen los usuarios para dejar sus datos y comprar un seguro de deportes de montaña. Esqui, snow, kayak, piragüismo, no sé, si me dejo alguno lo decís, ¿vale? Escalada, yo qué sé, todos estos deportes locos que dices, me abro la cabeza, y no, vamos, ¿dónde? Yo no enviaría a mi hijo, ¿vale? Pues bueno, dices. Entonces llevaría a los míos. ¿Qué hacemos aquí? Pues oye, pues esto promete, ¿no? A mí, yo vi la campaña y me moló. Eso sí, no lo llevamos a una squeeze page, no, no, no. Aquí, con todas las de la ley, los llevamos a una URL de la página web con sus puntos de fuga. Bien o mal. Fatal. Eh, pero escucha, la campaña lo petó, ¿eh? De verdad. O sea, que si tú dices mal, es que no, es que todo lo que falta, ¿vale? O sea, que no se complica más la cosa. ¿Qué sucede? Vale, aquí tenemos una página de información, lo llevamos, después de esa página de información, ahí donde pone calcula tu seguro, los llevamos aquí. Oye, os lo leo por si no lo leéis. Configura tu seguro, rango de edad, territorio de cobertura, modalidad, que de por qué quieres hacer, vale, ya tengo ahí, pues, clico, pim, pam, 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 pongo los datos y dice, espérate, ¿cómo te faltan cosas, chato? Tus datos, nombre, apellidos, DNI, dirección, no sé, no sé, número social, faltaba casi, ¿no? Exoneración de responsabilidad, no sé, ya, no, es broma, este punto es broma, ¿vale? registro y luego el pago. Aquí, que luego lo veremos en el siguiente punto también, lo trabajamos, trabajamos bien varios aspectos. Por un lado, a nivel de creatividades, íbamos enfocados directamente a creatividades que estaban directamente relacionadas con el deporte, sobre la audiencia que nosotros estábamos pujando o dentro de la subasta. También, ¿qué es lo que hicimos? Oye, pues vamos a testear colores. Igual hay deportes que le gustan más a las mujeres, deportes que le gustan más a los hombres, y a lo mejor el verde gusta más a los hombres y el fucsia a las mujeres. No pasa nada, pues hacemos una primera testing de campaña de mujeres, verde y fucsia, campaña de hombres, verde y fucsia. Tú ves aquí que los resultados fueron básicamente que el verde lo reventó todo. O sea, dices, vale, pues todo a verde, esto como el casino, todo a verde, no existe, pero todo a verde. Y ahora sí, puntos, ya acabando, puntos básicos del testeo que tenemos que tener, como hemos visto, la imagen. El vídeo es un punto clave. Cuando trabajamos el vídeo, pensamos que a veces decimos, ostras, es que tengo que hacer 10 vídeos distintos. Podemos optimizar. Podemos hacer un vídeo con 10 hooks o 10 entradas iniciales, los 3 primeros segundos que sean distintos, dirigiéndonos a ese público. Es decir, oye, hago los 3 primeros segundos dirigidos a gente que le guste el esquí. El snow. Otro vídeo de 3 segundos. A gente que le guste la escalada, que le guste la montaña, y que después el cuerpo, el body del resto del vídeo sea común en todos. Y así pues, también podemos optimizar recursos y tiempo incluso. El copy, el copy en la creatividad, el copy en la landing, que está debajo, el copy dentro del propio texto del anuncio, que hay debajo del anuncio. Con eso también podemos segmentar perfectamente. Incluso se pueden, no entra dentro del caso, pero se pueden hacer campañas abiertas, sin ningún tipo de interés o audiencia en concreto, simplemente segmentando por lo que sería el texto. ¿Vale? Y obviamente lo que son las audiencias. Ahora bien, entramos en este punto, que en Hogwarts aquí, no todo es de color de rosa. ¿Vale? Es decir, es cierto que podemos hacer campañas sencillas que no tengan una complejidad ni normal ni alta, de campañas sencillas, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Oye, configurar todos los activos. Conectar las cuentas, los permisos, que si conectas Facebook con Instagram, que si el Pixel, que si la API, vamos, ahí, eso es un berenjenal. Y depende de qué cliente te pilles, o tiene un berenjenal, o tiene un campo entero de berenjenas. Tal cual. Segundo punto, optimizar las campañas. Ahora, optimizar las campañas, sí que es cierto que es un punto, sobre todo clave, porque es donde nosotros, a nuestro cliente, le vamos a ahorrar pasta. ¿Verdad? ¿Cómo las hacemos? Oye, hacemos campañas rentables, tienen que ser eficientes. Ahora sí, tenemos que hacer, ahorrar la inversión, y un punto súper, súper importante, es decir, si tenemos una campaña que la tenemos, tenemos una inversión de 5 o 10 euros, y funciona bien, de sacando resultados, y es el momento de escalar, tenemos que detectar todos estos puntos, para después, pues esa campaña, escalarla. Y con esto, pues, espero, que tengáis rock and roll con vuestras campañas. Aquí tenéis las redes sociales, ¿vale? Santiago Coriza, podéis hacer foto, me contactáis, lo que queráis, cualquier consulta que queráis. Estoy abierto a, bueno, pues a vuestras preguntas, y estamos en contacto. Así que, muchísimas gracias, a todos vosotros, y a todas vosotras. Es que toco un botón, no sabía si le había... ¿Ha salido lo de los 10 minutos o no ha salido? No lo he visto. Ah, sí, vale. ¿Cuánto ha estado? No sé si me ha pasado. De que anoche. Ah, vale, pues 8 minutos de preguntas. Sed bondadosos y bondadosas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Jorge. Hola, lo primero, enhorabuena por la ponencia. Quería comentarte, a ver, para una empresa que no ha hecho nunca publicidad en redes sociales, no tiene histórico, es su primera vez, quiere configurar la campaña, ¿qué presupuesto es el que le recomiendas para empezar? ¿Y cuál es el objetivo que le recomendarías? Nada, en ese momento, porque claro, no tiene nada de histórico, no sabe cómo empezar, quiere llegar a un público concreto, entonces, ¿cuál sería la mejor forma, la más adecuada? Pásate por mi consultoría. A ver, ¿qué sector es? Es un sector de arquitecto de espacio. Coworking, tipo coworking. Sí, por lo menos. No tiene nada, tiene una web, tiene redes sociales, pero no es una república, ha visto y no tiene ni el bíxel, ha visto y no tiene ni el bíxel, ha visto y no tiene ni el bíxel, por lo tanto, su comienzo es pecer. ¿Ha trabajado el orgánico? Sí, pero al nivel de básico. Que lo pete con orgánico. Y luego ya, es decir, aquí tiene que haber, o yo soy partidario de que, primero que tiene que haber una base orgánica, te digo, a medio-largo plazo, ¿vale? Dices, no, no, es que quiero, justo lo que quiero es, son clientes. Dices, bueno, si le metes 3.000 euros a una campaña y empiezas de cero, pues algo harás, ¿no? Algo conseguirás, digo yo. Ahora, ¿es lo más rentable? Igual no, a mí que me den esos 3.000 euros y vamos, y ya está. Pero en ese caso, quizás, una cosa que se podría hacer sería, oye, vamos a trabajar la parte orgánica a nivel de, pues, o bien crear una audiencia validada dentro de la parte orgánica. ¿Por qué? Porque dentro de las campañas, muchas veces tiramos de seguidores, de gente que interactúa con nuestra propia cuenta. Entonces, si directamente lanzamos una campaña, que podemos lanzar una campaña, oye, trabajamos, cosa que se puede hacer, trabajamos la parte orgánica y al mismo tiempo lanzamos una campaña, como hemos visto, de visualización, digamos, de alcance. ¿Vale? Decir, oye, estamos aquí, conócenos, nos queremos dar a conocer. Puede ser una buena opción. ¿Vale? E incluso, uno de los ejemplos que hemos visto, o parecido, aprovechar contenido orgánico, que ha funcionado, nos metemos en los insights, analizamos, que oye, pues, este contenido es con el que mejor responde la audiencia. Oye, pues, vamos a testear, los metemos dentro de una campaña directamente, y los testeamos, porque de esa manera, retroalimentamos también la parte orgánica, digamos, un poco cerramos ese círculo. ¿Vale? El propio contenido orgánico, lo promocionamos, y también nos lleva a esa parte de, oye, ver perfil, seguidores, visibilidad, alcance, etcétera. ¿Vale? Después de eso, pues, bueno, ya es ir analizando paso a paso cómo va evolucionando todo. Si todo funciona bien, pues, oye, ya se podrían lanzar ofertas, pues, por ejemplo, oye, ¿en qué época es la en la que la gente, o en la que los co-workings tienen menos, menos, iba a decir, trabajo, menos clientes, o están más vacíos en verano, quizás, porque la gente se va a dar vacaciones, pues, oye, para los que se registren, o, sí, los que se registren hasta tal fecha, los meses de julio y agosto lo tienen gratuitos, todo para que estén cerrados, pues, oye, que vengan por lo menos, y a que hagan bulto, hacemos fotos y tenemos redes sociales. ¿Sabes? Gracias. Hola. Bueno, muy, ha sido la ponencia muy interesante, para, recomiendas siempre Facebook para cualquier tipo de cliente, si el, si el público de ese cliente no está en Facebook, por ejemplo, cosas industriales, o sea, me refiero, ¿qué ventajas tiene Facebook con respecto, por ejemplo, a otros anunciantes tipo AdWords, o cuándo deberíamos usar AdWords, cuándo deberíamos usar Meta? si el cliente, si creemos o no hemos testado si el cliente, sus potenciales están dentro de Facebook, o sea, recomiendas, en ese caso no recomendarías Facebook, o sí, o incluso no tiene ni siquiera perfil de Facebook. Estás buena. Estás súper interesante. A ver, el primer punto sería analizar dónde están nuestros clientes. Punto de partida, vale, pongamos, ya tenemos una red de clientes, podemos pasar encuestas a nuestros clientes, o en reuniones, es decir, también depende de la confianza con los clientes, etcétera, o investigarlos un poco, ya tenemos, los clientes tienen sus propias web, sus propias redes sociales, y ver dónde se mueven, dónde interactúan. Sí que es cierto que a nivel de campañas, o a nivel de búsquedas, por interés de búsquedas en Google, etcétera, generalmente el que se mete es el perfil personal, en redes sociales, y el propio empleado en Google, ¿no? Entonces, ahí quizás busca, ahí sería analizarlo, pero quizás buscar el movimiento de las empresas, no sé hasta qué, sería analizarlo, ya te digo, pero sería ver, oye, si el movimiento de la empresa dentro de las redes sociales, es bueno o no es bueno, si hay clientes potenciales de mi cliente, ¿vale? de esa empresa, de ese negocio, pues oye, se podía testear. Ahora, que Google funciona, no lo toques, lo ideal, oye, cuantas más patas tenga una mesa, más estable va a ser. Ahí es analizar los recursos del propio negocio, a nivel de pasta, de dinero, ver dónde puede invertir, y oye, porque no, si se puede testear, testéalo, si intuyes que tu audiencia puede estar ahí, y puedes testearlo, te lo puedes permitir, testéalo. Ahora, lo que comentamos, lo ideal, una combinación un poco de todas las plataformas, ya te digo, a nivel de paid, y a nivel de orgánico. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, ya... Vale. Yo sé que voy a hacer una última pregunta, pero es súper rápida, y es, cuando tienes un vídeo orgánico en Facebook, ¿cómo eliges cuál es válido para una campaña? Quiero decir, ¿cuál es el tiempo de reproducción media y visualizaciones? Para decir, este vídeo, sí. Guau. Muy precisa. No, pero... Súper interesante. Vale. A ver si nos vamos a este de aquí. Es que aquí no sé si tengo uno de... A ver, espera. Este no, este no, este no. Así voy pensando, no es broma. Este no. Este es orgánico. Vale, este lo lanzamos, este lo hicimos... Está jodido, ¿eh? Me vas a ver loco. Vale, este lo hicimos, lo metimos dentro de una campaña, o sea, perdón, lo publicamos orgánicamente porque ya tenemos pensado meterlo dentro de una campaña, ¿vale? Pero en el caso de este cliente, que es justo a lo que, a colación de lo que tú dices, cuando yo empiezo a trabajar con este cliente, las primeras campañas, nos metimos en su, bueno, en sus, en sus insights, digamos, vas a ver la parte orgánica, ves los vídeos que mejor han funcionado y dices, vale, son cinco. En vez de ver uno a uno, dices, vale, voy a ver los cinco mejores, por ejemplo, que más han funcionado, que mejor han funcionado, vale, perfecto. De esos cinco, ¿cuál encaja con el objetivo que yo quiero para esta campaña? Dos, pues los aprovecho. Ninguno, pues, o adelantas un objetivo, si por ejemplo dices, no, es que lo que quiero conseguir son leads y ninguno de estos me sirve. Tienes comunidad, bueno, comunidad, audiencia, tienes seguidores, tal, no muchos, bueno, pues entonces vamos a aprovechar para hacer una campaña de alcance, para ir trabajando esa parte. Sí que tengo audiencia, sí que tal, y dices, bueno, entonces vamos a ver esos vídeos, los que mejor ya han funcionado, los enganchamos, y si no, pues, oye, preparamos algún específico para esa parte. Vale, pues muchísimas gracias, y nada, tenemos un regalo por parte de la organización, así que, pues, muchísimas gracias por la charla. Y nada, os recuerdo a todos que ahora... ¡Gracias por ver el video!